Empezamos por Sartori, fíjense que tenemos acá en la presentación el planteo de las distintas, o de todos, en realidad, toda la utilización para los distintos circuitos, ¿no es cierto?, que ha dado Sartori, ¿sí? Algo muy importante que está asociado a la representación en planta de las partes de nuestra instalación, la residencia. Recuerden ustedes que, bueno, eso no lo he visto en todos, pero tiene que estar la simbología marcada en planos, ¿no? Debe estar indicada cuál es el que están empleando y, por supuesto, su significado, ¿no?, que los planos o la representación en planta de nuestra instalación no están en atención. Y la comisión es esa, la simbología que está empleando ahí. Bien, yo voy a, primero, medida, antes de revisar, el planteo que realiza Sartori es conocer el esquema de distribución que es la instalación. Saben ustedes que para poder presentar una instalación deben plantearlo. Yo no lo encontré en los archivos de Sartori, pero, bueno, lo vamos a, de una u otra manera, identificar. Fíjense en ustedes que él tiene ubicado acá en la parte inferior un tablero principal. Ahí lo voy a ver. Lo estoy ampliando. Yo voy a ir de poquito. Si ubica su primer tablero eléctrico, yo lo que puedo interpretar, yo lo que puedo interpretar es que está, por supuesto, un mayor de dos metros de emisión, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que me da más atención es la ubicación o el replanteo de los tableros eléctricos siempre en los ángulos. ¿Sí? No sé cuál habrá sido la necesidad en esta oportunidad de encarar ese proyecto o la ubicación. Ahí lo van a ver. De... El tablero eléctrico... La verdad es que un replanteo de un tablero eléctrico es el más importante de todos, creo yo, el tablero principal. De esa manera, creo que es lo más incómodo que puede merecer un interálogo eléctricista. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso tiene una etapa, ¿no? Si bien, le están diciendo a ustedes, miren, muchachos, seguir o alejar a una persona que ubiquen o encuentren los ángulos como ubicación, tal vez el autor y me diga, mira, Francisco, es un rey o capaz que lo podamos correr, sí está bien. Lo que pasa es que si uno deje de el instalador interpreta que tiene que ser sí o sí en el ángulo. Y hay alguna columna, hay algún encadenado y hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos, estoy viendo, tenemos tablero eléctrico eléctrico y tenemos nuestro primer tablero eléctrico, tablero eléctrico principal. Sigue la historia y marca acá un tablero seccional. en el interior de la vivienda en una especie de hall de distribución. Ingresa desde el espacio y distribuye este hall hacia el comedor o bien hacia el espacio libre. A mí me parece perfecto, yo la verdad que la ubicación, si bien la conformativa verifica, puede estar ubicada ahí, para la clase siguiente eléctrico, pero estaría en principio bien. Sí, en planta baja. Francisco Jorge. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una pregunta. Lo que hago es una opinión sin crítica, simplemente lo que uno hizo. El living, el ingreso principal, yo lo puse hacia la izquierda y puse a otro tablero seccional arriba en la planta alta, hice una superposición de la planta alta sobre la planta baja. Entonces hice el tablero principal en la pared garas y lo hice entrar por la misma pared pasando hacia el living y ahí puse el tablero y puse un segundo tablero seccional en la planta alta en la línea vertical. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, yo lo planteé de esa manera también, como señala Jorge, pero el criterio adobado por Federico también es válido, ¿no? Yo no dije que está mal. Yo no le dije que está mal. Si nos ponemos a mí, ¿cuáles son las ventajas de uno y otro? Si quieren. No es tan alto el planteo de Fede. lo que yo lo único que ubique un gabinete en la esquina me parece lo más incómodo posible colocar tableros detrás de las aberturas, ¿no? Que ya vamos a ver un ejemplo de ahí del que plantea Jorge ya que estamos haciendo críticas de trabajo. Estamos haciendo estamos estamos dando el criterio de cada uno. ¿Bien? Es que, por ejemplo, para un evento de mantenimiento este gabinete de implementar eléctrico va a quedar sobre una superficie cubierta. A mí me encanta eso que quede dentro de un área que está en el techo eléctrico principal. ¿Y el tablero eléctrico seccional acá en el living también podría estar? Claro que sí. Ya, hacer la monta antes que vaya al tablero que está en planta alta. Porque tengo espacio, es decir, lo que hace o que propone Jorge es esto. Y en ese espacio también eventualmente se puede colocar el tablero seccional. Perfecto. A mí me gusta. Pero también me gusta lo que plantea Fede. ¿Sí? Porque me oculta el tablero. ¿Por qué no te refiero? Y te cuento, uno más disimula la situación. Ya respondo, uno más disimula la situación. ¿No es cierto? Para algunos clientes también viene bárbaro. A ver, respondo las preguntas antes de seguir. Fede dice, lo puse en un PDF que es una memoria técnica, no lo vi, pero lo voy a usar, Fede, si me lo querés reenviar, perfecto. La misma ubicación que me parece queda mejor en el comedor. En el comedor. Cada uno tiene una forma de ver, está permitido eso. No es que queda mejor o no, sino a nuestro juicio, digamos, consideremos que es más factible la idea. Aunque es más largo el tramo. Ya vamos a ver, Milton. No lo he visto, ¿no, Milton? Está buena la idea de Jorge, pero yo lo ubicaría como el señor Sartén. También yo, les cuento, ¿no? Yo lo hice en la obra, como dice Jorge, pero me encanta la idea de, digamos, porque instalaciones es lo que uno tiene en la obra. Pero bueno. Me encanta ver, Milton. Pero el living siempre se ve establecer. Son cuestiones. Son criterios ya en todo caso. Ubico Fede es un estar no entiendo, che. En el lugar que ubico Fede no es un estar. Es de es una circulación, eventualmente no es un pasillo. Guarda, es un hall. No es un paso. Es un hall de distribución. Ambiente casi muerto, digamos, donde no hay nada, ¿no? Aún. Medio muerto. A mí me parece perfecto. A ver, y lo tengo a lápiz. Y si me refiero a que nadie permanece ahí. Claro, exactamente. por eso me dio muerto mucha vida ese espacio. Ricardo, puede ser que debe estar el acceso a la vivienda. No. Se seleccionará el fondo. No, no, La idea de la ubicación de los tableros recontos, Ricardo, de los tableros seccionales, se ubicar en un espacio, en un espacio, en un espacio o en un ambiente accesible, ¿no es cierto? Que pueda eventualmente colaborar para realizar algún mantenimiento, ¿no es cierto? Que tenga las condiciones para poder realizar una luz artificial y luz natural, digamos. No está permitido los colectivos dentro de baños, dentro de un sector. Bien. Algunos de los criterios cuestiones que vamos a ver un poquito más. Justo quería eso que planteen o replanteen sin conocer el tema, porque más allá de ser profesional o no, somos usuarios, ¿no? Y uno ve cómo viene la cosa y por ahí saca conclusiones. Ricardo, dice, ¿puede ser que esté más buen estado? A ver, veo Milton, bueno, sí, estoy de acuerdo, Milton. Martín, está bueno porque si llegas de noche y no hay luz, lo puedes... ¿Cuál, Martín, de las dos? para algo, les cuento algo. La reglamentación le va a recomendar donde esté ubicado el tablero eléctrico existe una luz autónoma de emergencia. en el sector no arriba del tablero ni al costo ni arriba ni abajo ni en el sector que ubique una abominación donde se pueda colocar una luz autónoma Martín. Bien, o sea, más allá de... vas a tener que colocar por ahí dando vueltas cerquillas una luz autónoma de emergencia. Es justamente el mantenimiento, ¿no? Capaz que Martín me diga, bueno, sí, pero el instalador tiene que venir con su lampara y está así, está bien, Martín, pero... es forma. Benito, según mi criterio está bien, teniendo en cuenta que por ejemplo necesito un tablero seccional y sí, Martín, Milton, puede ser la misma boca que tenga su autónomo, no entendí. Cuando nosotros los circuitos que alimentan luminarias autónomas de emergencia son circuitos de iluminación de uso especial, no pueden estar vinculados a las bocas de iluminación de uso general, ¿no? Es decir, vamos a tener que... Lo que está permitido en viviendas es crear una línea interrumpible en Milton de un circuito de iluminación de uso general. No, no, si está... Y no, es posible generar la boca si no se pudiera en vivienda solamente una línea interrumpible que alimente estas bocas de iluminación de las luminarias autónomas de emergencia. ¿Bien? Sí y no, Martín, está bien, no, yo ya estaba por hablar pero está bien. Benito, me refiero en esas reparaciones. A ver, ¿qué dijo? Claro, Martín, yo creo que en los dos casos, ¿no? Lo que hay que tratar de evitar es no dejar en el ángulo de la cancha, ¿no es cierto? Al entrar, si tenemos una pare, más o menos, por supuesto, no ponerla en el medio pero, si lo van a poner en el ángulo, es muy cómodo, Martín. Benito, ¿quiere decir? Vamos a ver, mírame un poquito más. Sí, ¿alguien quiere decirlo? Ya voy, Milton. Francisco Jorge, ahí, siguiendo el plano de planta, saliendo del libro hacia el asado, lo que veo es algo abierto para el dormitorio, no veo puertas corredillas en el asado que cierre en el medio de una sala. Pasas al dormitorio desde el comedor y no veo pared, es una superficie semicubierta. Es una superficie semicubierta, yo le cuento por qué. Nosotros hicimos el proyecto este, es más, yo no sé por arquitectura de esto, si hay algún arquitecto que por favor evite criticarme, pero te cuento por qué. pero hay que hablar así, ¿no? Y el bikini enojó. Entonces, mi cliente me dijo, mira, lo dejemos de la casa. Entonces, no lo hiciste en el fondo, digamos, el dormitorio está medio integrado a la vivienda, pero a través de una galería, ¿sí? Detrás de eso hay un tallercito ahí en el fondo donde se pone a hacer sus cositas y bueno, no se inhibe, digamos, porque por ahí mi cliente quería atraer a las personas en ese living y si nosotros lo integrabamos muy fuerte, capaz que el dormitorio quiere salir siempre del dormitorio, esa fue la... ¿sí? Por eso se comunica en la vivienda. Porre de viejo, esa de invierno. Costumbre, don, costumbre, no todas las familias viven como uno pretende que vivan, ¿no? Ya, ya, don quería que le hagamos un dormitorio en el fondo, pareció lo más injusto, le digo, o sea, en el fondo, el terreno le digo no, y bueno, y lo planteamos de esa manera, don aceptó. No, por el revés, ya sabía que me iban a hacer sentir mal, a ver, veamos, no sé si... Sí, sí, porque lo vi casi del comedor al dormitorio, en el aire libre, bueno, salvo lo que no está dibujado son las puertas en el asador, que quizás hubiera quedado mejor. Me está criticando... No, 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 la verdad, es como vos decís, yo vi, lo que hicieron al fondo y yo... pero bueno, es lo que... sin criticar, por favor. No, está bien, yo recibo todo tipo de palazos en estas cosas, así que no sé... Bueno, a ver, seguimos. ¿Dónde está el dedo libre eso? El asador es libre. Perfecto, listo. Bueno, sí, Gobernador Milton dice, pero entonces no se puede poner un aplique para encima del cableado desde ahí. Claro, eso sí, pues, o sea, una nueva al autónomo Milton. O dos cosas, Milton, o salí con un circuito que alimenta la iluminaria autónoma de emergencia, o creamos en el tablero una línea interrumpible. Y de ahí salí a través o a raíz de un circuito de iluminación de su género. Yo cuando veamos tableros te voy a indicar el esquema de cómo es. ¿Sí? Eh, pobre viejo cuando va a la pieza no le da frío. No, no vaya a creer, ¿no? El doncito creo que no es don si hay mujeres, pero el don es más bravo que el don, así que no tiene nada de pobrecito. Vea uno incluye gente mayor o adulta, ¿no? Este, vea uno, sí. Vea uno, sí, Ricardo. ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Sigamos, nos vayamos al tema. A ver, eh, siguiendo con, bueno, acá faltaba, ¿no? Este, ¿dónde está Fede? Falta el replanteo del tablero seccional en planta alta. Recuerden ustedes que debe tener, debe tener por cada nivel, ¿cierto? Un tablero, un tablero eléctrico. Sí, falta, no es que deriven del tablero seccional que estén en todos los circuitos terminales que están en planta alta, ¿no, señor? Va a ser a través de un tablero eléctrico que estará en planta alta. ¿Bien? Es decir, acá falta plata, ¿no? ¿Bien? Entonces, el esquema es así, sigue y va un tablero seccional y faltaría planta alta y de acá derivan circuitos terminales. Bueno, ¿me escuchan presentación y todo eso, no? Este, bueno, veamos ahora, está viéndonos dónde está Fede, ¿no? Algunas observaciones, estoy marcando, esto lo estoy grabando y lo voy a subir al canal. A ver, bueno, ahí con esto y vamos y analizamos planta por planta. No sé si hay alguna duda, consultate acá, si no vamos planta por planta. Bueno, sigamos. Acá lo que resta, o sea, como me tengo que ubicar el medidor, ¿no? El medidor va sobre la línea municipal, acá lo voy a representar en forma esquemática, acá el medidor. Bueno, el primer tablero, esto debería corregir, la verdad que a mí no me gusta, pero bueno, sí, esto es el coseccional que está acá, y los circuitos terminales, ¿no? Cande, sí, me cortará la luz y complica el celular. Sí, se está grabando. A ver, el tablero seleccional y deriva en los circuitos terminales. Los circuitos de iluminación de uso especial. Como primera medida, aparentemente, circuito 8, aparentemente, y circuito 8 acá, circuito 8 acá. Bien. Ah, es un 6. Perfecto. Bueno, y nada, ¿no? Este FD, iluminación sobre la charla del muro, en fachada. A ver, Milton pregunta, ¿se puede poner ventiladores de techo en ese circuito? ¿Algo autónoma en emergencia? No. Deriva o directamente de la iluminación de su... Veamos. Hace un pequeño zoom. Quiero ver cómo resuelven acá el baño. Es un tocador, no es un baño. Está bajo la escalera. Circuito 2. Está generando... Ah, fíjense ahí. Tiene toma corriente derivado. Si lo ven en el baño, tiene un toma corriente que deriva de un circuito de iluminación. Fíjense que llega con un circuito, una boca, un circuito 2 en ese tocador y de ahí deriva de más corrientes. Bien. Bueno, acá quiero detenerme en esa situación. En particular, esto es lo que planteé ahí en el baño no va a poder ser. O es muy recordado y creo que que yo el baño no lo va a poder ser. Tengan en cuenta esto. Que donde este baño sin la puerta y qué sé yo es bajo escalera, que no? Es decir, viene la escalera, arranca y ahí y bajo la losa de la escalera, digamos, es donde está implantado o digamos ejecutado del baño y nosotros miramos en vista este es el suelo, este era lobo en planta alta, es casi así la escalera hasta el descanso y de ahí hacia, entonces nosotros subimos, estamos en el descanso y continuamos y ya estamos y ya estamos en planta alta, ¿no? El baño tocador ahí que se proyecta está ahí bajo esto, ¿no es cierto? bajo la losa, la losa de subida. Se entiende, ¿no? lo que plantea Fede es que del tablero eléctrico ese que tiene ahí en la pared salga una boca y se coloque la boca sobre la cuestión que es bastante complicada, Fede. Yo que usted, ¿me entiende? ¿no? deja de ir a la escalera. Estamos hablando de un espacio que tiene apenas, tiene 90 centímetros dentro 20, va a tener de largo ese tocador si me refiero a este espacio. Bien. Lo que se podría hacer, propongo yo, de todas maneras, usted va a decidir luego, es de que del tablero seccional ese que tiene ahí, se ha visto haga una caja de derivación y se va a embutir de pared y pongo un brazo de pared sobre la pared esa, perdón, la redundancia, pero la pared que compra la cocina ahí. Y que deje que la ló de la escalera del tramo de sube no se ve. ¿me entiende? Y de ahí nomás deriva su toma corriente y de ahí vaya al punto es decir que la cuestión se solucione ponemos una caja acá y a la pared comparte acá con la cocina. Cuestión de que la escalera digamos salga sin instalaciones. No sé si alguna vez vio cómo se realiza el armado, el cofrado, la escalera y comparar la vida al constructor para que meta un caño ahí me parece que es mucho. Melisa, ¿por qué se separa la iluminación de los circuitos? ¿Por qué se separa la iluminación de los toma corriente? Melisa, respondo ¿por qué? Por cada ambiente llegué con dos circuitos distintos. Puedo tener un ambiente voy a dibujar para acá este ambiente con un circuito que alimenta bocas de toma de iluminación y otro circuito que alimenta bocas de toma corriente. Si te fan o de esos tenés un segundo circuito donde eventualmente podés tocar un velador o una parabólica y para tener electrificado el aceite. Básicamente por eso. Y ya está la norma. Justamente es un criterio. De todas maneras si donde voy y hay alguna regulación que te dice no, me dice meter en lo más mío es decir un solo alimenta y todo es otra cosa. Porque acá en Mendoza se separan cinco personas y se incluyen ambas cosas. Ya voy, Por ejemplo circuito uno para el comedor. por favor. Yo solamente voy a explicar lo que dice la norma. Este, hasta el criterio. Tal vez para la opción constructiva Melisa no me tengo poca información. Francisco una pregunta con respecto a ese bañito. Respondo Milton. Milton deberías una tortuguita si querés. Jorge. Al ser el baño es conveniente que el circuito de toma y luz sería lo ideal pero si no se podría usar de la misma manera como habíamos hablado antes en este caso excepcional. Claro, ahí lo que hace Fede lo que plantea Fede es una derivación de un circuito de iluminación que creo más sobra como decía a ver Melisa ya voy a leer de acá es una regulación no es ya si usted tiene una regulación y usted en realidad va a tener que hacer conforme a lo que indica eso ¿no? Norma hay una sola digamos sí después después lo otro son disposiciones y si hay una disposición va a tener que hacer el caso de eso ¿bien? yo le hablo desde el punto de vista técnico nada más ¿no? ¿estamos de acuerdo hasta ahí o no? a ver vamos bien perfecto se compra el tema del baño de todas maneras Fede ese no Francisco yo tengo un buen constructor que lo va a resolver bueno ¿eh? un momento Melisa sí, sí, sí es una regulación del gobierno de Mendoza pero no la conozco bien estoy iniciando la interacción perfecto sigamos bueno esa cuestión Fede pero pero todos los están así bueno por eso me llamó la atención bien bien yo estoy planteando lo que dice la norma de esta manera no está mal si uno se se melisa ¿no? ahí llegó Godoy a ver ¿qué dice ahí? mire muy bien lo que dice Melisa por zonas un circuito pero está generando esto ¿no es cierto? se apunta a evitar eso del mixto porque yo te cuento ¿no? nosotros como conocemos del tema sabemos che no mira hay que tener cuidado con porque tiene una sección que donde no podemos pero la gente común no la gente como le deja un toma y te pone tres cargas en toma digamos en el sentido de que no miren los riesgos por eso son muy peligrosas esas situaciones de los estos méritos en mi opinión pero bueno sigo Fede ¿vamos bien ahí o no? se fue Fede bueno veamos la cocina ya que está es un de bastante complicados la ubicación de los centros o las bocas de iluminación yo creo que el espacio cocina merece iluminación puntual sobre el área de trabajo no no es un tabí que sabe que es un mueble yo no quise separar físicamente nada puse un mueble que hace oficia como desayunador es un mueble no es una mesita con dos banquetas no hay separación física es muy abierta la vivienda fede dice si me quedo una duda porque en casa hay un solo tablero seccional tiene dos pisos bueno de punto de vista de la norma esto no ha permitido también que las casas no significa que esto es como una mentira dice que hay un tipo que dice cuando una mentira se repite muchas veces vuelve de verdad no no significa que han hecho más cara que estén en lo correcto no fede la norma está escrita ahí ustedes la tienen si ves por nivel tengas al menos un tablero eléctrico y se terminó la discusión se puso un punto y toma y lo saqué dice milton también puede ser siguiente milton que si ahí está excelente dice milton voy a aprovechar el mal ejemplo de milton que él puso un poma acá en el baño en el tocador entonces hizo lo siguiente ya voy fede no fede te 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 viste nada mano este él puso un punto y toma dice ahí no dígame que utilidad está bien que se deriva en un circuito un un poco toma un circuito de espalda pues yo la verdad cuando baño miro el espejo no me presumo solo pero boca ahí de espalda creo que no ayuda mucho guarda a ver me interesaba parece que no está bien pero a eso no me quería meter un momento pero quiero decir de espalda señora daniela creo que queda mal no me gustaría que esté de frente digamos no sabía eso que el punto y toma y de espalda para mí no me sirve que esté el toma perfecto lo que me plantea es poner el punto y toma fíjese que ustedes saben que el punto de efecto no puede más de 15 centímetros de la puerta y entonces me queda de espalda pues entonces no me ayude nada es más lo flexible ahora de las planchitas yo les cuento porque no son tan largas lo flexible creo que no sirve para nada poner una de espalda y Ricardo dice quiero ver con Fede no parece Fede no Fede con onda fue no Fede Sartori dice Ricardo dice igual la idea de separarlo en circuito es exactamente pues complica mucho también Daniel para la mujer Martín el cargador seguramente medita pero bueno si si claro dice la máquina y cortar el pelo es incómodo y sigue bien sigamos estamos no bueno bueno Fede desapareció me arrepiento de no haber puesto uno en casa uy se me apagó la computadora un ratito ahí acá y falta uno más estamos viendo la cocina ¿no? si si la cocina veamos un minutito algunas veces se me pianta un poquito esto veamos la iluminación de la cocina ¿en qué circuito coloco un toma de USB y puede derivar de las tomas corrientes de uso general ¿sí? ese es lo que hace a ver no no para el cargador ¿no? guarda mira ¿no? si señales débil no se puede ven ahí hay varias marcas que te venden eso derivan prácticamente bueno veamos a ver la iluminación de uso general ahí en el ambiente de cocina está bueno bueno verifica la cantidad de bocas ¿no? pero también tengan en cuenta que este área de trabajo está mesada de la cocina deberían tener quiero que apunten a colocar iluminación puntual esa luminaria así cuando yo me pare a ver voy a hacer un ejemplo que cocino ¿no? por eso hay que ser a ver voy a borrar un poquito acá exactamente es lo peor que pueda haber pero digamos yo tengo ahí tengo la la mesada de cocina tengo la luminaria acá como plantea yo me paro ahí trabajo sobre el área esta y lo que tengo son conos de sombra en el área de trabajo por eso digo y sugiero si no son en pared deberían ser ¿no es cierto? o apuntar hacia la de trabajo ¿sí? este si van a replantear bocas piensen o sea yo sé que tal vez ustedes no cocinen yo cocino y no saben lo automático que es no poder cortar bien la cebolla digamos porque no se ve de noche bien entonces necesitamos iluminación sobre el área de trabajo bien en cocina es mejor colocar luminaria sobre mesada bueno pero nadie pone pues generalizado no es la cuestión debajo de la escena colocar hay distintas formas pero tenés que dejar prevista la boca piden un proyecto eléctrico digamos o nos está pidiendo identifique el tipo de iluminación que van a colocar si no dejan prevista la boca para que bueno en algún momento coloque la tira LED si querés pero así como lo ha plantado con todo lo mejor que no me da esa posibilidad ¿no es cierto? de eventualmente iluminar el sector volar y el trabajo en la cocina bien y la boca donde eventualmente de mañana pudiera yo no es cierto colocar una tira LED a eso apunto bueno sigamos mirando bueno la cantidad de bocas ahí verifica fíjense que tienen que son dobles ¿no? se ve ¿no? Martín que no querían tapar los dibujos no tienen que taparlos pues siempre les sugiero algo vale le doy un tip la cruz que ven de arquitectura los muros siempre es de fondo si el color así gris así un 0-1 en punta aquellos que dibujan no entienden lo que hablo lo que tienen que destacar es la instalación digamos por eso utilizamos colores resaltamos la cuestión con colores espesores a los espesores de la línea que se utilizan para la construcción si de esa manera digamos mira si la idea es hacerlo más finito ¿cierto? arriba de la cocina lleva un toma dice Jorge no veo recuerden ustedes que las bocas que no tienen la cota de altura se entiende de que están en la altura de los 90 centímetros respecto al nivel de piso Daniel dice Francisco ahí voy Francisco los tomas corrientes se deben contar como dos bocas no eso lo creen en la segunda lección sigue siendo a los efectos del cálculo una boca y si quieres una caja de 10 por 10 con 4 bocas a los efectos del cálculo con 4 módulos a los efectos del cálculo una boca la boca es distinto a lo que se dobra acá estamos haciendo instalaciones seguras no presupuestos digamos sigue siendo una boca más allá si tenga módulo simple módulo doble o cuádruple creo que me expresé bien cuádruple creo que o sea cuatro módulos bien Martín como era más que nada el enfoque en la parte de cálculo no le di mayor importancia no lo dije esto es un curso de proyecto por eso vamos a tener clases de opción de trabajos la idea que ustedes representen tiene que ser sin a mano como si perfecto perfecto Daniel bueno eso en cuanto al toma corriente después atención pero es natural no Martín Milton el nicho para un termotanque agar natural bien bueno acá para atención esta boca la verdad que yo no sé que van a colocar acá a ver dónde está voy a enseñar algo esta boca que está acá la boca de toma corriente la verdad que ahí me parece que no se va a poder vincular nunca una carga porque el espacio sigue siendo un rincón borrando el toma de si replantean bocas que sean donde se pueda colocar una carga donde tenga sentido eso va a pedir el cliente ah este Martín quiere relato si pero hay que asesorarlo ten en cuenta Martín que el cliente no conoce nada ¿por qué estás vos? no mire señor esto no tiene tal 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 no va ¿te haces caso? vos sos como el médico me duele la garganta doctor que necesito y tómate no sé a no le digo chino será mejor se falexine no lo que él me dice porque supuestamente conoce el tema pero no somos iguales tenemos que asesorar pues sigamos mirando en el baño a ver a la señora ya que está estaba esperando que me diga algo en el baño de la habitación de servicio quedaría así a ver el replanteo que hizo no 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 me refiero a que acción o sea que me pregunten fíjense que va con dos circuitos distintos puntos de efecto y un toma no significa que sea una boca punto y toma como está planteada son dos bocas el toma por supuesto no va a estar a la altura del piso sino que va a tener recuerden ustedes hemos visto la ubicación de los puntos o las bocas de utilización en los baños va a tener que estar a esa altura acá falta indicar la altura y el punto o la boca de iluminación necesariamente tiene que estar en el centro es más recuerden que tiene que estar alejada de la zona cero espacio ducha es una zona cero o sea habría que correr un poquito más más eso fuera de la ducha ¿no? Ricardo ¿cuándo termina la superficie de limitar cuando te cocina y comienza el comedor eso es nuestro criterio ¿no? claro que sí por ejemplo ya estamos voy a utilizar esto ahí voy por ejemplo para mí living es todo esto cocina es todo esto circulación es todo esto y lo otro bueno comedor para mí digamos ¿no es cierto? alguien tendrá un criterio distinto está bien no voy a pelear por eso uno ya lo define creo que lo puse ahí mismo a ver no entendí nada lo que me dijo dice me voy a lavadero primero este es de Sartori ¿no? el lavadero dice Ricardo a ver dice Ricardo claro de acuerdo como en Karen ¿no es cierto? o de ozones si quieres llamarlo la boca de que Ricardo y creo que lo puse ah de toma corriente sí pero tiene que ubicar sea útil también no digo que está mal solamente de que me parece que no va a vincular nada me parece dijo no sé pero bueno no sé qué va a poner en rinconcito eso bien sigamos mirando que yo no te gusta ¿no? yo estoy dando criterios nada más y mi opinión y bueno la forma como las cosas de todas maneras ustedes van a hacer for veamos la galería que son ahí una boca de iluminación y la boca de toma corriente me parece perfecto yo hubiese agregado esto acá ¿no? ya que está en el asador y la aplique ahí donde corto y lavo y salo este es lo mismo digamos sombras digo no sé no hay que me esquina bocas tampoco ¿no? pero bueno son pistas no me animo yo no lo pondría Milton pero no me toca hacer iluminación de ese especie creo a ver nunca he visto un asador con luz que yo les cuento yo utilizo la lamparita esta que me pongo en la frente y con eso hago el asado también si hay churrasquera con luz mira no sabía eso che bueno como dije en principio yo no tengo la luz mucho del tema no sé hacer asado el cuñado la lamparita mira no sabía eso che voy a poner ahí la verdad que no sabía ahora aprendí algo nuevo no sé hacer asado eso es verdad una vez lo hice y se quemó bueno es el terror que me da tener en cuenta que calor que hace che si no es churrasquera dice Melisa también tiene razón como será parece que una característica de la luminaria en todo caso que es de la instalación en sí bueno aunque vienen conductores de alta temperatura me imagino colocará cañería no metálica o sea canización metálica pero no la convencional sino la otra no no sabía ahí Ricardo 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 ya voy la galería la considero como espacio semicubierto esto no requiere toma corriente seguro 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 entiendo que a lo mejor es necesario pero un circuito de toma corriente de uso especial solo para esa boca no señor cubierto pueden es un semicubierto son pueden ir circuitos generales ahí pues en la galería es un semicubierto tomo corriente de uso especial si eventualmente alguna calle se irá a vincular Ricardo pero depende de la parrilla flor flor de corto y daniera lo cual acá es en la parrilla opuesta a la del fuego debe ser la verdad que no sé no con el tema para qué vamos a decir no por allá no sé qué es eso doña perdón dice él el asador me han tocado un tema yo no sé hacer asado o sea imagínate hasta el día de hoy el asador le agrega luz adentro hay luminarias para bueno yo ya de silicona suponía eso pero yo nunca proyecté algo así no me tampoco es un dueño un propietario quiere decir este cliente con esa con esa exigencia tampoco pero vale una fortuna debería servir templado ahí empezamos a hablar bien de otras cuestiones el idioma cuyano en salta comen a salta bueno mira yo sé que tenemos la mejor de la argentina acá le decimos churrasquera no me ninguno de tus clientes sabe hacer asado sigamos no nos vayamos porque debe ser a largo y les cuento hoy he comprado en mi hijita así que algo tengo que hacer menos asado superficie semicubierta de nuevo tomar corriente de uso general claro pero Ricardo veamos tabla vamos a ver un ejemplo bien perfecto ahí respondo lo que me pregunta fíjense Ricardo me dice che en una boca ya voy en una boca de toma corriente en una superficie semicubierta ¿hay un grado de protección mayor? sí y voy a responder antes que me sigan gastando con el asado déjeme que limpie acá esto supongamos el o la colchera veamos la colchera la colchera es una superficie semicubierta y están replanteadas las bocas iluminación las bocas de iluminación no me desconcentren lo que sucede que al ser una superficie semicubierta la luminaria no la boca la luminaria tiene que tener un determinado grado de protección lo que el fabricante le llama hermeticidad no sé si alguna vez ustedes tuvieron la experiencia de ir a alguna escuela donde en la galería durante la noche se ven los conos de sombra porque entra el bichito dentro de la luminaria el bichito porque ingresa ¿no es cierto? porque insectos en el espacio semicubierto habrá precaución si bien no tanto por el agua porque está o Ricardo sino por los objetos la presentación de objetos sólidos el insecto el polvo lo que te pueda dañar la luminaria entonces en esos ambientes o inutilizar por la luminaria pues se te mueren los bichitos ahí y después tenés sombra ¿no? entonces las luminarias que estén en espacios semicubiertos hay que tener un grado de protección que como mínimo IP44 cuestión que lo vamos a aclarar en proyecto y la luminaria que coloques a la intercordial exterior como mínimo IP65 presta la luminaria semicubierto bla 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 feliz cumplea gracias es mi hijita ¿no? este tengo una consultora de te chup de enseñanza que hijo de milton yo tomé la cochera como garage para colocar los circuitos porque si no no me da ¿está bien? recién recién mencionaste acá que diferente de la convención podría ampliar los puestos no se utilizan en viviendas por ejemplo son a ver yo hice interacción en una agroquímica donde por esa influencia externa porque el producto digamos es inflamable ¿no es cierto? los agroquímicos son altamente inflamables si bien no está permitido la canalización metálica de PVC que si hubiera un chispazo ¿no es cierto? el chispazo podría salir de la cañería y extender o propagar ¿no es cierto? ese ambiente que tiene una atmósfera inflamable puede ser por la convencional la cañería esa metálica que hay conectores metálicos a roca y toda esa historia ¿no es cierto? una chapa que tiene un espesor no tiene un gran espesor pero es metálico al fin sino que hay otra ¿no es cierto? que es este como una especie de hierro galvanizado que es bastante hermético digamos hasta las conexiones son herméticas ¿no es cierto? decir la serie de hierro galvanizado tiene un espesor importante las cajas de derivación la caja de tanca todo es de ese material si yo tengo en la próxima clase este proyecto digamos del producto para que lo pueda visualizar si no te voy a imaginar ¿sí? pero en esos ambientes si bien tiene que ser metálico no tiene que ser el metálico convencional ¿te parece bien Ariel? te voy a poner una foto del producto para que veas Francisco Francisco diga yo coloqué digamos que no ya sabemos lo que es coche tomas común con tapa de silicona transparente ¿está bien? bueno es IP44 gracias así es don no solo la luminaria sino también el tomacorriente tienes razón don Jorge sí así es Benito estado era eso ¿no es cierto? que no solamente la luminaria tiene que tener protección sino también el tomacorriente sí lo que vos decís con protección lo he usado en cocinas ¿por la casa? exactamente o para o para que el tubo no se caiga o algo por el estilo y esté protegido en un ambiente o así ni claro sí perfecto creo que le llame no sé si don Jorge diga no que yo conozco como equipo marea o el bueno ese es un modelo bueno próxima clase pusimos nosotros gracias bien veamos dice bien bueno Milton ¿no? Milton lo usan pero no lo es bien ahí los chagos se van contestando solos voy a mandar lo que yo puse no quise decir que puse voy a poner el producto ahí y demás veamos a ver que me parece interesante acá sigamos veamos la planta bueno la planta alta feco falta en sección ahí supongamos que queda ahí la ubicación de los puntos de efecto perfecto cuando nosotros tenemos el punto de efecto en el arranque al final del pasillo ¿lo ven? tiene una llave y combinación bueno acá hay una cuestión de los puntos de efecto pero bueno ya hay mucho ahí pero debe estar ahí en el o sea en el paso y en el final ¿sí? tienen que estar permitidos en un pasillo solamente en un extremo veamos bueno acá está mal esto creo que lo hemos hablado de los puntos de efecto esto podría estar a no más de 15 centímetros respecto del marco acceso no es cierto ambiente pintería se ve ¿no? está ese tabique tiene 60 centímetros está cumpliendo con la norma algunos tienen miedo de que la puerta saque o reviente la tecla va a hacer se no lo hace ¿sí? habría que replantearlo de otra manera en este caso como tiene que ser digamos ¿sí? bueno tiene ubicación de aire acondicionado puntos de efectos verifica ad bueno esto está mal ya voy a ver respondo lo que dice Daniela hay iluminación a crear no se ve nada no hay alta acá ¿no es cierto? buena observación ahí miren esto ya va moreno lo que pasa es que quiero terminar de coquear ya vamos el otro me quedan dos trabajos todavía punto de efecto está bien yo la verdad que no pondría en el centro vuelvo a lo mismo más en este tema si piensen en las mujeres ¿sí? no hay esto las mujeres ¿no? y sé cómo son punto de efecto si bien fíjense acá ingresa al antebaño tiene el punto de efecto que opera la luminaria que está en ese antebaño pero también desde acá es el que está dentro del baño en sí ¿sí? es decir debe estar acá el punto de efecto este que está dentro del baño no puede estar pues yo tengo que ingresar al ambiente y de ahí encender no se va a apretar si hay mano que no se quiere por más caridad le enciende y le prende la lámpara desde afuera ¿se entiende? es una obviada pero bueno debe ser digamos o o no necesito no se lo plantee bien ariel dice que la puse en la planta baja debería se entiende esto ¿no? toma alto consumo ¿dónde che? Milton ¿en qué parte? yo no creo ¿qué hay de alto consumo en un antebaño? prácticamente los antebaños son espacios de paso uno está ahí instantes digamos ah bien Daniel ahí voy Daniel me pregunta de la iluminación exterior al tratarse de una vivienda las mujeres no quieren que var Milton sos machista al tratarse de una vivienda yo creo que el empleo de este el empleo de fotocontrol por ahí qué opinan usaría ya mucho ¿no? pero de todas maneras podés colocarlo si se puede ¿no es cierto? si vas a tener que ubicar un donde se instale ¿no es cierto? el fotocontrol que tiene que estar por supuesto en aire libre ¿no es cierto? en un sector donde esté techado ¿no es cierto? de manera que la intensidad de iluminación haga que cuando se ponga el sol por decir algo se enciendan las luminarias ¿no? ese es el click digamos pero tenés que generar la boca o sea dejarle la caja que se conecte en autocontrol ¿sí? una boca si querés pero yo pongo cajas vienen a ver las mujeres no para nada parece y se coloca en la parte de artefactos de iluminación los fotocontrol dice Daniela a ver sí bueno ahí está nos estamos respondiendo bueno acá no llega eso lo que me dice Daniela no sé de qué parte será Daniela pero acá no llega otra cosa ¿no? que el fotocontrol tiene una guarda 500 watts menos también a lo loco meterle boca ¿no? bien acá no llega eso lo que te me dice y tengo que este colocar el fotocontrol y bueno y vincularlo luego ¿puede una boca alojar dos interruptores de iluminación de circuito distinto? no, no se puede si es un circuito derivado o sea derivado pero si son de circuito distinto no vas a tener que colocar cajas separarlos no puedes hacer esto lo que me plantea Ricardo es decir una caja que esta tecla de arriba sea de un circuito hay que vincular esto el agrupamiento es ese agrupamiento si querés en todo caso pareciera tiene como no es nomás pero no puede llegar con el circuito veamos Ricardo y una boca puede contener un toma corriente y un interrumpo diferente no es más yo colocaría una deña para un calefactor pequeño bien ubicado si tiene razón en ese caso sería un toma Jorge en combinación escalera debo elegir que lo manejen ustedes Jorge o acomete por planta abajo o acomete por planta adelante lo mismo si 1500 watts el calefactor no si importante si yo me acuerdo cuando viví en el momento que me acuerdo no sé si este me iba a bañar y tenía semejante este estufa velas de cuarzo calentito calentito y me secaba era como lavadora me bañé y me secaba me quedó una duda que es un fotocontrol parte es el detector ¿no? que tiene un sensor que mira en base a eso abre y cierra el circuito si van a ver ¿no? van a ver distintos tipos de materiales pero bueno estamos de acuerdo con Sartori que no está ¿no? estaba pero parece que se fue pero bueno más o menos la idea espero que veamos en la próxima clase vamos a ver este tablero y luego vamos a hacer otra revisión de trabajos prácticos espero que no 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 estamos hablando con entonces bien y vemos Vargas veamos el trabajo del participante Vargas Er bien veamos el esquema de distribución red un medio veo que un suministro trifásico un tablero un tablero seccional acá cuando yo derivo un tablero seccional de otro primero ya se denomina el tablero seccional general y este tablero seccional uno cuando se da bueno del tablero seccional iban cuatro circuitos terminales y del tablero seccional general en planta alta dos terminales cuatro más dos seis ¿qué grado de electrificación tiene este? elevado entonces como debe tener citos verifica ¿no? perfecto si no habrá que superior dice melisa tiene una melisa está bien está bien si hubiera sido lo que acaba de replantear operantear acá como distribución este ricardo va serían siete ¿no? en superior creo y sale la lavada en el esquema bueno para melisa superior y está bien yo pediría que lo revise un poco la superficie de todas maneras que me mande como el base de su si es en realidad superior o no o capaz que los changos ricardo jorge y todos los demás estén equivocados ¿no? y melisa tiene razón bueno veamos a ver si se da lo que ricardo plantea acá en el esquema en las en las plantas electrificación de los milton eso es aplicable en las 771 en las 770 ya no no corres ese criterio ya no corre mire bien la primera planilla de grado electrificación en las column así se aflija estamos vamos lo que usted dice 770 estamos trabajando sigamos veamos perdón, medidor bien, puede ser que tenga razón si señor por eso digo bueno, sigamos tenemos el medidor tenemos el tablero eléctrico ahí lo soluciona Ricardo fíjense que no lo pone en el ángulo digamos como lo hay en el Kermen o sea no me pone la pared digamos porque no le digo sigue a ver a ver veo que están ahí escribiéndose ya veamos un ratito yo me voy a ver que dice sigue la cuenta bueno, están sacando duda y no conclusión presten bien atención entonces del tablero eléctrico principal bueno siguen ahí ya está medidor tablero eléctrico principal iba a un tablero eléctrico seccional bien en la ubicación que me parece que Fede también la había planteado de esa forma pero acá me llama la atención a algo miren lo que para mí nadie se animó a tanto él llega al tablero seccional con un circuito básico según lo que se ve ahí cuatro conductores de cuatro milímetros cuadrados más un conductor dice todos contenidos de daño de tres cuartos metálicos bien mucho no nos importa ahora la sección estamos viendo el replanteo pero fíjense que se acomete al tablero seccional y del tablero tiene una montante ¿qué es una montante? es un caño que sube al tablero seccional que está pero miren lo que pone dice a planta alta me voy con un circuito trifásico ¿no? pero voy a emplear solamente la fase 1 ahí está si yo fuera el propietario diría mirá Ricardo todo bien pero cuando tres fases si vas a ocupar una o sea la demás va a estar Pepe digamos no es cobre, che no es mucho caño más ¿cuál es el fin? ¿no es cierto? no se equilibra las cargas no sé qué o tal vez yo pienso que si llego con trifásico entonces morir con trifásico no, 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 no pasa por ahí la cuestión no, Ricardo, no el día de mañana quiere ampliar la instalación usa otra fase no, Ricardo en todo caso se puede de esta manera las futuras ampliaciones dejándole previsto la canalización de manera que el tiempo pueda colocar más conductores pero no no le cables no es cierto que no es así el criterio no está bien Daniel pero lo que plantea Ricardo es que él está subiendo con trifásico para luego usar una sola fase digamos no es coherente digamos el proyecto esa situación y va con la mejor onda no puede dejar conductores que estén ahí en todo caso deja previsto el diámetro del conductor de mañana si se produce alguna ampliación ese diámetro de con tener más conductores sí pero no esto no es así si esto por si el día de mañana quiere ampliar ponele que pero utiliza las dos fases ¿no? exactamente y eso de subir dos fases no entiendo no, no, no a ver me están haciendo la macana ¿los circuitos son monofásicos o son tetrapolares? yo tengo que acometer al tablero seccional o monofásico o trifásico no puedo llegar con un circuito bífano bueno, otra 2,5 milímetros cuadrados ¿no? suena raro ¿no Benito? Benito las secciones me parecen muy raras no me enteré en eso hoy pero muy extrañas las secciones Ricardo o es monofásico o es trifásico no hay bífano me parece que está encarando el proyecto este el Ricardo ¿sí? no es así la cosa otra te cuento esa planta alta no tiene ampliaciones yo mirándola al lugar para futuras ampliaciones digamos me parece que no bien ahora aquí replantearé eso el circuito doy 6 y cada uno se alimenta con distintas fases está bien pero con trifásico pero utiliza las tres fases en todo caso porque lo que pasa es que vos tenés en cuenta que tenés que tener un no tenés que generar desequilibrio si vos dos fases arriba no primero no va ¿me entendés? no va yo creo que necesitas que ha ahí te mataron ahora veamos la planta alta ahí miramos la planta alta miramos la planta alta le demos una mano Ricardo para la próxima clase le voy a sacar fotos si señora no hay problema y gracias por lo de profe veamos Ricardo vos estás acometiéndote al tablero seccional ¿no es cierto? desde el tablero seccional general que está en planta baja perfecto veamos las cargas primero ¿dónde está la carga? ¿dónde está la carga? lo voy a hacer rapidito ¿qué es esto? una boca de iluminación boca de iluminación cuatro cinco seis siete iluminación de su general siete boca toma uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve este toma en el descanso nueve diez la ubicación está mal ya vemos diez iluminación de su general siete corriente de uso general diez aire acondicionados decime cuál es la importancia que tiene la carga sigue siendo nada básico pues llega a la mente y confe con un circuito monofásico de dos por seis si querés comparar guía ese circuito yo les cuento ¿no? más allá que ustedes den por ejemplo secciones de cuatro milímetros para leccional uno algunas veces tiende a los circuitos seccionales aumentándole la sección de manera de que el día de mañana se pueda realizar alguna ampliación y ese cable es prevista para futuras ampliaciones bien eso sucede en la práctica en los circuitos seccionales circuitos que vinculan acá lo que te está faltando Ricardo son acondicionado a menos que sea agradable ¿no? pero bien en todo creo que no va a ser la diferencia porque cinco metros por diez metros cincuenta metros cuadrados cincuenta metros cuadrados según mi experiencia monofásico este no un suministro sino una cometida monofásica ese tablero seccional hay otros criterios decirme si no mira llego con trifásico voy a lo seguro por decirme algo y hacerlo pero no me inventé bifásico claro lo adquirirá con los circuitos que están abajo Milton acá no hay que utilizar la fase para tener un valor intensidad pero lo vamos a tener que resolver en el tablero seccional hay que hacer el equilibrio bueno la carga que tenga este tablero seccional más los no sé será mandrake ¿no es cierto? y el desequilibrio no desequilibrio me llamó la atención esta boca no hay problema yo corto fíjense en el baño en el baño separado como hace las curvas muy buena la presentación barro yo no lo puedo hacer pero bueno está muy bueno fíjense tiene circuito de iluminación por un lado y el circuito de toma corriente por un lado pero él representa la boca en el antebaño y confunde al instalador como lo coloca o sea tiende a decirme che mira Francisco voy a colocar un punto de efecto dentro de va a estar el módulo de toma corriente primero eso no está permitido ¿no es cierto? porque saben ustedes que tienen distintas ubicaciones esto es lo más corriente de acuerdo a los criterios que establece la 701 de baños o si te has separado digamos en el tablero con dos circuitos ¿por qué te unís? ¿por qué ha salido por caminos distintos? ¿no es un sentido? ¿no es un sentido? ¿se puede dar dos circuitos en la misma caja? ¿bien? salvo hay excepciones si circuitos por ejemplo pero no esto no cansa pero no no se no se da problema no se da problema veamos figura cable de 2x4 dice Benito ¿dónde? ¿tama la atención eso pero está bien llama la atención pero está bien ¿no? guarda Benito porque está bien la abundancia mínima de 2,5 acabas estable cálculo le digo francisco una consulta diga lo que estamos estamos hablando en el baño podemos poner por 5 una al lado de la otra y la llave en la caja donde va el punto paso para que ven en una sola cañería hacia la caja que vengan los 2 circuitos hacia la caja del mismo caño y que la caja de luz tenga una conexión hacia la caja del toma pero que pase de largo no le entendí yo haría donde va ahí donde va esto yo pondría el toma y al lado del punto yo tendría que llegar con canalizaje entonces no se puede va va a ir por distintos lados hay una caja con dos circuitos pero a donde yo llego hacerla del otro circuito digamos que la llave de la caja de paso hacia la otra de caja porque estoy llegando con dos circuitos no 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 eso bien gracias claro como dice Ricardo poner una caja a la de otra no ser activos en estos asuntos digamos está la norma ahí y nada más habrá que seguir ese criterio ¿no? digamos claro para no bajar dos canes así es como como indica Jorge estamos ahí o no ahí está que se generó don Jorge no sé si escucho muy bien no sé si alguien puede escribir lo que don Jorge y ahí lo discutimos antes de cerrar el tema perdón repito la idea quizás no la aclaré yo tengo dos cajas de 10x5 una va a ser de la del lado y va a ser de luz pero a una de las cajas llego con una sola canalización pero en esa canalización llego con dos y paso hacia la otra digamos eso es agrupamiento pues está bien ya entendí perfecto si cumple la llega a la caja pero con una canalización si verifica el agrupamiento claro que sí la misma fase claro pero en este caso Ricardo sale separado y después se une muy contradictorio y no no está permitido eso pero si usted quiere salir con un solo caño con los dos circuitos y después empezar está bien siempre y cuando cumpla con los criterios para agrupar perfecto gracias bien acá hay una cosita a mi cardo a ver ya leo Ricardo lo que es esto no estas T que constructivamente no se pueden o sea uno dibuja todo bien bonito pero esto no se resuelve en obra no se como hace yo les cuento no se puede como en el agua si representamos yo voy a intentar la interacción y más o menos realidad si no no es un proyecto y la idea no nos sirve los dibujantes tenemos a alguien que dibuja es decir vamos a tener que representar algo que se pueda ejecutar pero no la derivación como el agua como plantea Ricardo ahí la T esa del toma corriente ahí puedo hacer veamos ahora veo lo que escribe Ricardo dice Jorge no hay que creer que no hagas asado eso no fue lo que dijo está claro Ricardo dobla la puesta el toma el toma el toma de la escalera supuse que era un pasillo y si yo tampoco en lugar de esa T se le colocaron una caja de pero no tampoco por cada T que hagas vas a tener que dibujar una caja de yo lo que te recomiendo es que replante estos circuitos yo lo que veo me parece perfecto de iluminación que hace el barco pero por qué no estoy ocupando para canalizar los circuitos de toma corriente si no es un guiso digamos de distintas formas de representar lo que va a estar utilizando de líneas ortogonales para la toma te va a generar esto siempre y no puede ser que por cada T metas una una caja de inspección solamente que la estás pensando algo te puedo decir lo que vos pensas en las ruinas gráficas yo sé que está bien eso vos lo representas y le estás arruinando la vida al instalador va a interpretar eso y te va a llenar de caja y lo hago el toma de no vincular una caja con dos circuitos distintos diseñado módulos pero es una boca claro no lo puede separar sino si quiero digamos utiliza un circuito en el otro hay que generar esas T que la verdad que nos ayudan mucho es una opinión Ricardo y espero que lo tomen con la mejor banda posible no de instalaciones yo citando con consejos bien bien me doy con algo que me daba mucho la atención que es el trabajo de Ricardo algo más por favor sobre antes antes avanzar bien perfecto que es el trabajito de uno a cuba o el participante perdón que ponga uno primero les pido que por no metir en archivos sueltos en lo posible que me tiren un solo archivo donde les cuento que tengo para ver y cuando mi madre no respondo porque justamente ya me quedan la duda yo primero cero que pero pero si me ayuda mi información es agradable los circuitos tienen la clasificación de los circuitos tienen la intensidad de cada uno y las corrientes admisibles de cada uno de esos circuitos yo entiendo que 15 milímetros va de 1,5 milímetros y todo el resto de 2,5 primero que la corriente de uso especial no creo que sea de 5 milímetros cuadrados porque seguramente será un aire acondicionado el aire acondicionado se llama corriente de arranque hace un pico y después entra en régimen este régimen el valor de la intensidad del proyecto que se ha dado acá lo que hablan con la formulita es intensidad del proyecto ¿no es cierto? y en este equipo inductivo prácticamente esa intensidad del proyecto es este valor la corriente por ejemplo de arranque o de pico que le llaman es aproximadamente 5 veces corriente del proyecto es decir se le dio 9 acá en el arranque el equipo hace 5 por 9 ¿qué es el valor de tiempo? 5 por 9 ¿cuánto es? 45 ¿no? 45 amperes ¿listo? no verifica ¿se entiende no? tengan cuidado con los motores con las capacidades inductivas sonamos después después te lo envío todo como decía el mínimo no Martín tenés que calcular yo sé que usted sabe montando Martín no se olvide arranca pega ese golpecito ese pico ¿no? medio que le está no está dimensionando bien tenga presente pues estas cuestiones de estos equipos inductivos donde hay motorcito ese comportamiento como mínimo 4 milímetros yo ¿sí? no sé cuánto le habrá dado no sé si ha verificado la caída de tensión o no de ese circuito pero no irí de 2,5 para ejemplo toma corriente de uso especial donde se vinculan cargas en mi opinión en todo caso en papel ahí como ustedes ven pero después uno va a la raridad y la próxima clase no ahí donde estamos midiendo el motor ahí mide en régimen y en arranque el motorcito y va a ver como el valor de la corriente si está en la lección las grabadas no están sigamos el caso y la idea era que elaboren el esquema topo como está ahí y pongan esta llave es curva C de 10 amperes curva B de hecho pues eso es lo que queríamos que haga cosa que no está acá esto debería estar listo lo que se que quiero para que se pueda comprender lo que vamos a ver está bien Melissa Ricardo pregunta ahí voy ¿cómo estimó la potencia de un circuito de iluminación de uso especial? andar a 7,71 dos de 5 voltios amperes no importa que sea mucho estamos calculando luego se corrige con el factor de simultaneidad Ricardo recuerda que esto se corrige esa potencia instalada multiplicada por el factor de simultaneidad ya tenés la potencia con que vas a dimensionar tu instalación Melissa para 45 amperes el cable debe ser 10 milímetros si está bien pasa que el arranque del equipo son pequeños instantes lo que quiero decir es que yo no me jugaría con lo que me da el cálculo le agregaría digamos una sección ¿se entiende? para contemplar este tipo de ecuaciones digamos no es una carga recién convencional digamos ¿me entiende? expediencia esquematográfica está bien Martín está todo bien pero se menciona con la de régimen claro con la de régimen pero dale una cuotita digamos los aire acondicionado vienen con un toma de 10 amperes no de 16 si a partir de los 6 mil viene de 16 por lo menos lo que yo tengo ¿no? la potencia es refrigeración también ¿no? después bueno cuando sea importante ya no viene con fichas ya viene para conexión en bornera ¿no? bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que haya sido digamos de buen aporte la clase de revisión he elegido 3 yo sé que son más pero el otro lo vamos a ver la clase que viene ¿bien? si alguien quiere rectificar algo me lo manda me lo manda y y lo vemos claro que sí bien perfecto estimado los veo en la próxima les mando un abrazo que anden bien